Vamos a grabar un vídeo de este. Hola amigos, estamos saliendo de subir y vamos a empezar la etapa 3. Este puente que vamos a subir, ¿cómo se llamaba, Susana? De la rabia. ¿Y qué más hay que decir del puente de la rabia? Que es medieval. No, ya, ya, ya. Bueno, estamos subiendo por el puente de la rabia. Voy a grabarles, ir despacito, para ver si os puedo grabar desde arriba. No, vosotros seguís subiendo. No, no, sí, ya, ya, ya. A ver si os vais a perder esa a la derecha. Bueno, ahora ellos van a pasar por encima del puente. Yo quiero sacarlos para que veáis. Bueno, aquí es el cauce del río Arga, creo que se llamaba. A ver si está por aquí. Vamos bajando. Voy parando el crono, ya lo veis. Es un puente medieval que tiene dos ojos del siglo XIV. ¡Eh, eh! Acercaros más a este lado. Acercaros más a este lado. No vayáis tan deprisa. Ahí. ¿Qué? ¿Os da vértigo? ¿Contar algo? ¿Decir algo? Madre mía, qué es esto. Venga, venga, vale, pues ya voy para allá. ¡Hala! Muy bonito, sí, vale. Pues venga, bueno, pues ahora seguimos más hacia adelante. Este puente ya lo tenemos sacado en... Bueno, esto es una típica casa vasca. A ver, que le tengo que dar el crono. ¿Veis los detalles de las piedras bicolor? Las piedras de las esquinas. Esta es diferente porque tiene arcos. En cambio, normalmente suelen ser casas que tienen una piedra en la parte de abajo y otra en la parte de arriba. Bueno, vamos a ver. Puente de la Rabia. Este es el camino de Santiago. Puente de la Rabia de Zubiri. Dice, en 1097 el rey Pedro I donó al aseo pampolonesa a la villa de Zubiria. Convienes haber puesto... Bueno. Vale, ahí ya lo veis vosotros. Si lo podéis leer, mejor que yo. Bueno. Aquí que viene. Una serie de rutas que hay. Bueno, nosotros vamos a subir por el puente medieval. Tiene una pequeña cuesta. Y luego ya baja para abajo salvando el puente. Aquí, ayer ya hemos disparado fotos y todo esto. Cuando llegamos, la verdad es que está bastante bonito. Y nosotros vamos ahora mismo en dirección La Rasoana. Nosotros ayer veníamos... ¿Veis esa casa que queda aquí? A mano izquierda. Nosotros veníamos por ese camino de la mano izquierda. Y teníamos que continuar por este que sale a mano derecha, dirigido en La Rasoana, que estaba, creo, 5 kilómetros. Hoy llegamos a Pamplona y... ¿Veis que pone? La Rasoana, 5,5. Y Yarrat, 2,9. Bueno. Bueno, nosotros seguimos por... Por aquí subiendo. Vamos a acompañar un tramo. Se sube bien. Es una cuesta de hormigón. Compactado, bueno, como es hormigón, ¿no? Y se sube bastante bien. Tiene hiladas como de adoquines transversales para... Supongo que será... Para que agarren los coches si hay algo de nieve o lo que sea. Y bueno, ya lo vais viendo con ese pueblo. Es un pueblo pequeño, Zubiri. Pero ayer pudimos comer en un restaurante bien. No... Sin grandes lujos, pero bien. Porque tú, vosotros decidme... A las 4 de la tarde, 3 y media, cuando llegamos... Que también nos llovió... ¿Qué podíamos esperar? Pues tuvimos suerte de poder comer. El otro día... Aquí veis... El mapa. Zubiri, Yarrat, Esquirot, La Resolvaña, Akerreta, Zuryain, Crabaldica, Irot, Villaba, Burlada y Pamplona. Y bueno, amigos, a estos los voy a dejar aquí. Voy a tirar una foto. Y luego, más adelante, os grabo otro vídeo. Bueno, amigos, el camino... Hasta otro vídeo.